La FDA también aprobó un tratamiento con anticuerpos para pacientes que no pueden recibir la vacuna. El nombre del fármaco elaborado por AstraZeneca es EvoShield y puede suministrarse a personas mayores de 12 años cuyo sistema inmunológico esté comprometido. Andrina Rosa, la amplía. Se trata de una inyección de anticuerpos monoclonales que previene las complicaciones relacionadas al COVID-19. El tratamiento de AstraZeneca está basado en aplicaciones cada seis meses. Y según los estudios, tiene un 83% de efectividad. Pero, ¿quiénes son los pacientes ideales para recibir esta medicina? Pacientes que puedan enfermarse de COVID-19, que estén en alto riesgo. Por ejemplo, son pacientes que no son capaces de crear sus propios anticuerpos por la enfermedad subyacente que tienen. Ese es un tipo de paciente que se beneficiaría. Una buena noticia para los pacientes inmunos deprimidos que generalmente tienen más riesgos de complicarse en caso de contraer la enfermedad, también puede ser aplicada en aquellos que han mostrado reacciones alérgicas en una primera dosis. Bueno, hay pacientes que tienen un problema alérgico y que no pueden recibir la segunda dosis. Esa sería una de las posibilidades de no vacunarse. Pero, aparte de eso, se está hablando fundamentalmente de pacientes que tienen una defensa pobre porque están inmunosuprimidos, porque no responden ante la vacuna, no crean anticuerpos. Entonces, al introducir estos anticuerpos monoclonales en contra de COVID-19 o de SARS-2-CoV, uno logra que estos pacientes tengan una protección hacia la enfermedad COVID-19. El laboratorio AstraZeneca continúa los estudios para comprobar la efectividad de este fármaco contra la nueva variante Omicron. Hasta ahora, la posición de los científicos ha sido optimista. Sin embargo, no será hasta la próxima semana que se obtenga información sobre los resultados. Para Noticias Univisión, Andreina Rosal.